Estoy muy contenta de invitarlos el próximo miércoles a las 7 de la noche en este bello programa Cadena de Vida. Tenemos un tema que usted no se puede perder, que dice la Biblia acerca de la familia y los valores. Con nosotros está una pastora muy bella que se encuentra en un país muy lindo que es Guatemala vía Skype, la pastora Mercy Figueroa. ¿Qué tal? Bendiciones, es un gusto, un placer saludarles. Les saluda la pastora Mercy Figueroa de Orozco desde Guatemala y quiero hacerles la cordial invitación para que se unan a este programa Cadena de Vida con el EN, así que no te lo puedes perder, temas edificantes totalmente para que llenen tu vida de mucha bendición. Que Dios te bendiga, un gusto saludarte. Ahí nos vemos. Gracias.